El Ámbito.com El Ámbito.com El Ámbito.com El Ámbito.com Y me dijo que antes de irse para otro lado prefería quedarse aquí, que ya estaba adaptado, conocía el grupo y todo lo demás, que él iba a hacer la llamada de lo que necesitaba hacer para denegarse lo que había adelantado y que me agradecía esa oportunidad que le daba. Yo le dije que no era nada que tenía que agradecer, sino él se lo había ganado con su paciencia, con su responsabilidad, con su profesionalismo, porque en todo el tiempo en que estuvo prácticamente afuera siempre estuvo trabajando y está bien físicamente porque ha venido haciendo todos los trabajos que nosotros hemos estado haciendo. Y que eso creo que es una recompensa que Dios le dio por ese esfuerzo que ha venido haciendo y por la paciencia que ha tenido y eso es de agradecérselo también porque siempre fue una persona que nos habló de frente muy tranquilamente y con mucho respeto. Jugador fuerte, no rápido, tiene muy buena pegada, sabe jugar por dentro haciendo el 3, tiene desborde por fuera para tirar centro, para acompañar en el segundo sector, tiene juego aéreo tanto ofensivo como defensivo y son características que nos pueden servir para lo que nosotros podamos necesitar al presente de lo que vamos a iniciar. Los 31 van a continuar con nosotros y cuando tengamos la definitiva de darle los 25 nombres que van a estar inscritos se los vamos a dar, pero la idea es que de estos 31 todos queden con nosotros para no sacar ninguno, estamos averiguando una posibilidad que podemos realizar y después le vamos a decir cuál es esa posibilidad cuando podamos inscribirla y cuando podamos decirla y estemos bien confirmados en que podemos hacer algo que el reglamento nos puede permitir. Yo no he dicho nombres, yo he dicho que hay 31 y la idea es que no salga ninguno, que podamos tenerlos a todos. Y lo de David es el jugador que se está recuperando igual que Ávila, que son los dos lesionados los centrales, pero es la idea de que nosotros hemos pensado, nos hemos dado la tarea de ver lo que el reglamento nos puede permitir y si es la posibilidad de que lo podamos tener. Recordemos que Junior va a iniciar su última semana de pretemporada, va a estar disputando tres compromisos amistosos en territorio bolivarense, el primero de ellos en Madangué el próximo domingo, por lo que mañana sábado en horas de la tarde el cuadro dirigido por Alexis Mendoza va a comenzar su desplazamiento hacia ese municipio del departamento de Bolívar. Aquí en elambito.com como siempre vamos a seguir atentos al día a día a todo lo que ocurra con el Junior de Barranquilla. Miguel Ángel Gallo, elambito.com Elambito.com